¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches. Dependiendo la hora que me estés viendo, mira nada más el pastel que te traigo que vamos a hacer paso a paso. Así que quédate a ver este video porque de verdad quiero que lo disfrutes. Acuérdate que yo no hago videos de 10 minutos, así que va a ser un video largo. Y antes que nada, quiero empezar por enviarle un saludo enorme, un beso, abrazo, bendiciones a dos pequeñas reposteritas que sé que les encanta mi canal. Y sus nombres son Dharma Sofía y Natalia Alicel. Les mando un beso hermoso, mis queridas Dharma y Natalia. Gracias por seguir mi canal, gracias por ser mis reposteritas pequeñas, mis suscriptoras. Y pues espero que les guste este pastel porque este pastel lo estoy haciendo pensando en ustedes. Así que les mando un beso, abrazo, bendiciones y quédense a ver todo este video paso a paso. Muy bien, vamos a iniciar preparando nuestros pasteles. Vamos a ponerles el relleno, vamos a ponerle la cobertura en Buttercream y después vamos a forrar en fondant. Así que yo tengo aquí mi base que es del número 14. Este es un pastel de 12 y 10 pulgadas. Va a ser con tema sirena. Así que vamos a empezar. Yo tengo aquí ya mi Buttercream natural y tengo mi Buttercream de queso que es con el que va a ir relleno este pastel que va a ser el de vainilla. Muy bien, acuérdense que siempre vamos a poner pegamento en la parte de abajo para pegar nuestro pan. Yo ya los tengo cortados a nivel. Acuérdense que cuando corten un pastel tienen que cortarlo sobre la mesa, que no haya nada para que no se mueva. Muy probablemente también ustedes alcancen a ver que nuestra mesa se ve así y si efectivamente estamos un poquito chocos. Muy bien. Vamos a centrarlo y después vamos a ponerle nuestro relleno. Con una espátula vamos a extender. Vamos a tratar de que nuestro relleno quede lo más parejo posible porque también si ponemos el relleno chueco, cuando pongamos la segunda parte del pastel, aunque esté nivelado, eso puede hacer que nos quede un pastel chueco. Muy bien, yo tengo aquí nuestro pastel. Un trapito para limpiarme las manos. Bueno, que es las manos y todo. Muy bien, de una vez voy a cubrirlo de buttercream. Acuérdense que vamos a agarrar siempre un buen pedacito de buttercream y vamos a empezar por los lados. Bueno, para mí es más fácil. Hay personas que lo hacen primero arriba y después los lados, pero en lo personal se me hace más fácil trabajar así. Te recomiendo que tu buttercream no esté tan frío, que no esté duro para que puedas cubrir perfectamente tu pastel sin problemas. En cambio, si lo pones cuando está muy frío, es más duro y te vas a llevar pedazos de pastel. Es una cobertura ligera, nada más para que se pegue nuestro fondant. Ahora, me han preguntado que si se puede cubrir un pastel de chantilly con fondant. Sí se puede, sí se puede, pero para esto les recomiendo que sequen su chantilly. ¿Qué es esto? Es sobrebatirlo. No sé si les ha pasado cuando cubren un pastel de chantilly que sienten que está como poroso. Bueno, es cuando se pasaron. Se pasaron con el batido. Pero nos funciona perfectamente para cubrir un pastel que va a llevar fondant arriba, ya que no tiene humedad ese chantilly. Ya estoy poniendo la parte de arriba. También vi en algunos comentarios que me decían que porque usaba yo una espátula tan pequeña es a la que yo me adapté. No es obligatorio, así como hay personas que usan súper espátulas y con una pasada tienen. Bueno, yo me hallo con una pequeña porque no le doy tanto peso a mi muñeca y a mi mano. Pero ahora sí que es como tú te hagas. Todos trabajamos de diferente manera. Recuerda que también todos los videos que yo subo a esta página, bueno, son base a mi experiencia, lo que paso el día a día. Estos pasteles que estoy haciendo, sí son para venta. No son videos nada más para tutorial, sí son para venta. Ok, muy bien. Entonces, este ya quedó cubierto. Aquí tengo una base que es del número 10. No puedo comprar una que sea dorada, que esté bonita, nada más con que sea un cartón. Porque aquí es donde voy a poner mi otro pastel. Ah, vamos a ponerle buttercream para que se despegue. Ponemos nuestro pastel. Y después vamos a poner el relleno. Aquí, por ejemplo, este pastel, si estaba chiquito, no le quise cortar más para que no quedara tan delgado. Así que en la parte donde quedó como un desnivel es donde lo voy a poner un poquito más relleno. Así que a esa persona que le toque de esa rebanada le va a tocar un pastel con más relleno. Muy bien, voy a tomar. Otro pedazo de pastel. El relleno ya no lo voy a necesitar. Y ahora solamente voy a embetunarlo. Si tu buttercream estuviera demasiado pesado para trabajar, puedes meterlo un poquito al microondas. De hecho, si tu pastel se está desmoronando, sientes que si le pasas el betún se te va a derretir, se te va a caer todo. Puedes derretir buttercream, lo pasas por tu pastel y lo metes al refrigerador. De esta manera vas a hacer que se compacta todas las morusas que se pudieron haber, que se pueden despegar. Eso pasa mucho cuando por ejemplo un pastel se nos doró un poquito de más y con un cuchillito le quitamos el exceso, todo lo doradito. Entonces ahí es donde yo te recomiendo usar la mantequilla o el buttercream derretido, para que cuando le des la segunda pasada bien, ya no se vayan a venir los pedacitos de pastel. Bien, ahora vamos a la parte de arriba. Emparejando un poco porque vi que tenía como mucho betún dorado. Es importante ponerla aquí en las orillitas que esto de aquí alrededor sí tenga betún, porque si no cuando pones el pastel en fondant se alcanza a notar el pan y no es lo que queremos. Por eso sí hay que asegurarnos que en esta parte de la orillita sí tenga betún. Ahora no te preocupes también si no es un alisado perfecto. Ya cuando ponemos el fondant y con lo que es la plancha o el alisador, ese nos ayuda un montón para sacar todas las imperfecciones. Entonces vamos para allá, trabajar con el fondant. Muy bien, ya tengo yo aquí mis dos pasteles cubiertos, ahorita voy a limpiar mi área y vamos a regresar para cubrir con fondant. Bien, vamos a trabajar ahora con fondant. Les aviso que le cambié la base al pastel ya que no me acordaba que este lleva unas decoraciones que van a sobresalir mucho de la otra base que tenía. La cambié a una base del número 16. Y tengo aquí fondant que ya está bien preparado, que es de la marca Mave Grand Chef, claro, y lo pinté de color turquesa. Le puse muy poquito color turquesa para que me diera este tono. Así que vamos a empezar a trabajarlo. Sorry por el rechimido de mi mesa. Vamos a meterle calor para poderlo estirar. Les comento que para este fondant no necesitamos azúcar glass. Con tener un poco de fécula de maíz, maicena, está muy bien. Yo sé que me van a ver que voy a poner un montón de maicena, pero esto es más que nada una costumbre. A quienes me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo siempre elaboraba mi propio fondant y ese sí requiere de mucho azúcar glass. Entonces es como parte de todavía seguir teniendo que tener mi mesa blanca para poder trabajar porque siento que se va a pegar todo. Pero la verdad es que no se pega. Voy a poner en mi mesa, que aún así en las mesas de metal todo se pega. Ya voy a empezar a unir, igual que un fondant normal, perdón, de bombón, pues también hay que unirlo, hay que amasarlo para poderlo estirar y que no nos queden burbujas de aire. Y ya saben, vamos a hacer una bolita donde todo lo arrugado quede para abajo. Voy a ponerle más maicena, eso es lo que les digo. No ocupa tanto, pero yo todavía no me acostumo. No. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya que hayamos estirado bien nuestro fundal, vamos a cubrir nuestro pastel. Bien, la ayuda de un alizador siempre es importante, primero las vamos a levantar un poco para sacar, para sacar el aire que pueda tener en la parte de arriba, porque ya pegando las orillas ya es más difícil, y después ya pegamos lo que es la parte de los lados. Bien. Ya la parte final es donde yo, bueno me han mandado varios mensajes que es donde se les complica este arrugadito. Lo que yo hago es abrirlo con mis manos e ir apretando o pegando hacia abajo para que no me quede esa arruga. Con mis manos voy a ayudarme con lo que son los dos pequeños para asegurarme que sí se esté pegando, que se haya pegado bien de abajo. Y entonces sí, le doy así, le doy una pasada. Y con mi cortador para pizza, primero voy a cortar el exceso. No voy a darle la pasada muy cerca del pastel, porque muy probablemente a la hora de que yo bajé con la espátula, lo que es el fondant de las orillas pudo haber salido un poquito de betún. Entonces, como no quiero que el betún se me embarre todo lo que es el fondant, que todavía me puede seguir sirviendo, por eso nada más corto el exceso. Y aparte porque sí se llega a levantar un poco. Aquí es donde yo ya le doy más detallado. Y paso el fondant, y aún así tratar de que no quede tan, tan parejo. Perdón, más, muy pegado al pastel. Este fondant ya no nos funciona porque tiene betún. Y ahora nada más con mi alisador. Bajo o pego las orillas. Así ya es como tenemos nuestro primer pastel ya forrado. Ahora el segundo pastel va a ser del mismo color, color agua. Vamos a volver a trabajarlo. Y después lo vamos a estirar. En este estoy usando el fondant para modelar. Que viene combinado con fondant de nata copa. Ustedes los dos. Ok. Este lo trabajo como para darle ese calorcito y que se puede estirar. Con este pastel estoy usando un kilo y medio de fondant. Bueno, no sé de aquí cuánto me va a sobrar. Aquello, lo que tenía ya, la otra primer bolsa era un kilo. Este es medio kilo. En este no te recomiendo usar azúcar glas porque si no lo vas a resecar. Este ya viene en su punto ideal para trabajarlo. Así que no ocupamos este azúcar glas. Vamos a empezar a estirar. Y así hace que nos quede una capa delgadita. Pero no tanto. Muy bien. Ya que hayamos dejado nuestro fondant delgado. Vamos a ponerlo sobre nuestro pastel. Y vamos a repetir los pasos que es sacar el aire. De la parte de arriba. Y vamos a empezar a pegar. Y vamos a empezar a pegar. Con cuidado todo nuestro fondant. Y vamos a empezar a pegar. Bien, vamos a cortar el exceso. Vamos a volver a apretar y ahora sí vamos a cortar al ras del pastel. Vamos a detallar, no se haya levantado alguna orillita. Ok, ¿qué pasa? No se se alcanza a ver, por ejemplo, aquí que se abrió. Lo que a mí me gusta de este fondant es que con tantita manteca yo se lo paso encima de mi fondant y podemos unir, por ejemplo, si se nos hizo una abertura. Y se vuelve a pegar. Aquí es porque le jalé muy fuerte, entonces ya queda arreglado el detalle. Muy bien, voy a limpiar mi área porque ahora vamos a montar el pastel de dos pisos. Muy bien, ahora voy a montar mi pastel. Si tu pastel le quedó residuos de fécula de maíz, de azúcar glas, te recomiendo tener una brocha. Estas que son como para pintar casas, pero que va a ser uso exclusivo para tu cocina. Te pueden servir. O bien, este tipo de brochas de maquillaje, también para limpiar. Bueno, aquí yo tengo mi molde que es con el que horneé este pan. Lo voy a poner encima del pastel. Vamos a checar bien si está centrado. Y con una brocheta o algo que marque, voy a marcar, pero no en recto, sino un poquito hacia adentro. Para poder poner lo que es nuestra, dos nuestros soportes que van a aguantar lo que es el pastel de arriba. No se marcó de este lado. Es hacia adentro, chicos. Listo. Muy bien. Siempre voy a introducir lo que es el primer soporte. Yo estoy usando estos popotes que son muy duros. De hecho, no se pueden casi doblar. Voy a poner primero el que va en medio. Con mi tijera voy a tomar donde va a ser el corte. Y ya a base a esta medida es como voy a cortar los demás. En el medio siempre es más común que quede más levantado, así que por eso lo estamos haciendo así. Puedes hacerlo también con estos palos de madera que se conocen como tarugos. Nada más que esos tienes que envolverlos con algún plástico. Si son unos tarugos que hayan, que no sé, que veas que tienen como residuos de madera o acerrín, no sé cuál sea la palabra. Me preguntaban en un video que si cuántos. Solamente tú sabes cuántos detalles va a llevar encima el pastel y cuántos necesitas que este soporte tu pastel. Perdón, cuántos soportes ocupas para que soporten tu pastel. Pero por lo general yo siempre recomiendo que pongan uno en medio y en las orillas van a poner uno aquí, como a las dos pulgadas otro, dos pulgadas otro. Y ya que tengamos así en medio, bueno, ya que tengamos lo de las orillas vamos a poner en medio unos más. Aquí yo sé que me van a faltar popotes, por eso voy a sacar más. Porque este pastel, aunque es de dos pisos, lleva varias piezas encima. Que como están hechas de fondant, tienen pez. Entonces, voy a introducir la del medio. Y la de las orillas, que tienen que estar un poquito adentro de la marca que hicimos. Aquí es donde vas a ver que algunos están un poquito más altos. Esto es porque, bueno, el pan igual no nos quedó totalmente derecho. Pero ya con esto lo solucionamos. Y voy a poner... Voy a poner dos de refuerzo en esta parte de aquí. De hecho, puedes poner cuatro. Dos y dos. Pero yo creo que con dos es... Bueno, le voy a poner tres. No vaya a ser. Uno, dos. Tres. Ahora lo que yo hago es checar que si estén todos, hablando de los palitos, que si estén parejos. Si, por ejemplo, tengo duda que este está muy salido y este está muy metido, los voy a sacar. Voy a verificar que sí, son del mismo tamaño. Entonces, ¿qué significa? Que este lado hay un hundimiento en el pastel. Entonces, voy a tomar buttercream. Y voy a ponerle suficiente para que se pegue. Y que pase por todos nuestros copotes. Sobre todo los que quedan levantados. Esto es para que se pegue nuestro pastel. Si es un pastel de chantilly, de igual manera te recomiendo que sea barefrum con lo que vas a pegar. O en todo caso, un chantilly deshidratado. Porque el chantilly tiene tanta humedad que se puede resbalar. Ahora, que existen este tipo de herramientas que son para levantar el pastel. Hay de diferentes marcas. Y vamos a poner el pastel. Ahora, otro detalle. Por ejemplo, nuestro pastel de arriba. Por ejemplo, vas a ver a veces que el pastel pudo haber encogido. Entonces, la base que tenemos, aunque sea del mismo tamaño que nuestro pastel, va a sobresalir. Aquí hay de dos. Antes de montarlo, puedes cortar este exceso. O en mi caso, como aquí va a llevar varias figuras, no ocupo hacerlo. Pero, bueno, eso te das cuenta. De este lado no hay sobrante. Y de este lado es muy poquito. Entonces, ahí te recomendaría yo, antes de montarlo, cortar ese exceso. No, no, déjame, déjame te muestro cómo. Voy a quitar otra vez nomás. Voy a tomar una tijera. Y mejor se lo pito. Listo, centrar el pastel Muy bien, entonces bueno, vamos a seguir con las decoraciones Muy bien, ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer pequeños círculos Porque vamos a decorar todo nuestro pastel Con unos, pues serían como unos holanes No recuerdo ahorita el nombre correcto Voy a poner maicena en mi mesa Necesito que estas roditas queden súper delgaditas Voy a tener un rodillo para fundar más delgadito Más chiquito Y voy a empezar a extender Vamos a tratar de que no quede Ni muy delgado, ni muy grueso Para que se pueda acocar Porque esto lo vamos a acocar Voy a tomar un cortador redondo No te recomiendo que hagas muchos círculos Porque bueno, se pueden secar O a menos que si los vas a hacer Los pongas todas las Todos los circulitos, perdón En una bolsita que vayan tapados Para que no les entre aire y no se reseque Entonces lo que yo voy a hacer Aquí tengo una bolsita Que estas son súper prácticas para tener Y aquí voy a ir metiendo mis círculos Para que no se me sequen También puedes tener de esas De las que se ponen las hojas blancas Ok, aquí tengo mi esponja para acocar Y voy a empezar a acocar Lo que son Todas las orillas Queremos que las orillas Queden delgaditas Si no tienes un acocador Puedes hacerlo con tus mismas manos Lo que puedes es ir masajeando Lo que puedes hacer Con tus manos Es ir apretando lo que son las orillas Con estos dos dedos Para hacer este efecto Queda igual Queda delgadito Quedan los dos delgaditos Es como tú te halles A veces este llega a ser un punto Que se hace muy cansado Pero bueno Cualquiera de las dos funcionan Ya una vez que hayas Este adelgazado las orillas Ya en medio con tus manos También igual lo adelgazas Ahora Con pegamento para fondant Este es de la marca My Baker Voy a poner un poco En un recipiente Y lo que voy a hacer Es que estos círculos Los voy a doblar en cuatro Así No es un No es tan perfecto Como tal Como si fuera una crepa Igual también puedes tomar Desde abajo Con tus manos Y empujar Para que quede Este efecto Y lo que voy a hacer Es ponerle Un poco de pegamento Y lo voy a ir poniendo Esto va a ir en la parte De arriba Y al final Que termine yo Con toda la hilera Es cuando voy a Ayudarme Con herramientas de fondant Para darle Forma Pero aquí lo que ocupo Es que quede Como bien arrugadito Entonces Repetimos Con nuestras manos Vamos Vamos a Adelgazar Las orillas Igual este Este va a tener Un efecto degradado Así que Va a ir subiendo El tono Conforme vayan Bajando las hileras Con estos Como lanes Voy a arrugar Voy a ponerle Pegamento Y los voy a ir pegando De esta manera Voy a jalar Y voy a ir pegando Aquí mismo Me voy ayudando Para ir arrugando Entonces así Vamos a seguir Con toda esta hilera Voy a ir pegando Voy a ir pegando Voy a ir pegando Voy a ir pegando Voy a rigando Voy a ir pegando Voy a ir pegando Alami Pryo Ve he beard Abentar No Mira Fe Silica T helmet muy bien ahora que ya hemos terminado la primera parte es donde vamos a detallar antes de que esto seque ya no podamos moverlo vamos a poner un poco de pegamento en las partes que hayan quedado que se vea por ejemplo lo de adentro que se vea se vea la separación o algún detallito que queramos tapar del pastel no necesitas hacerlo con todas las con todas las todos los círculos pero de esta manera no se ven como caídos pegamento como este va a ser un pastel degradado ahora la línea que sigue de estos círculos voy a prenderme el nombre y se los voy a poner va a ser un tono más fuerte entonces yo esto fue lo que me sobró de este color que hice así que voy a tener que hacer más color aquí tengo mi fondant sabor nata coco de maverick vamos a primero a trabajarlo solo la ventaja que lo puedes hacer aquí en tus manos no necesitas hacerlo sobre sobre la mesa puedes ayudarte un poco con un poco de manteca vegetal para que te sea más fácil trabajar lo voy a agregar este color azul que ya tengo aquí pero aún así va a ser un color muy tengo así que le voy a agregar del mismo color que ya había usado que en este caso bueno yo había usado turquesa para hacer este tono como agua y le voy a agregar más pintura voy a estarlo mezclando para ver que se haya hecho un color un poco más fuerte con la pintura de poco en poco para que no te vayas a pasar demasiado con con el tono en este caso va a ser un degradado en el que va a llevar dos colores agua y después va a llevar morado o lila y morado pero si fuera de un solo color si tienes que asegurarte que no sobrepase demasiado el que no cambie demasiado el tono para que cuando llegues al tono más fuerte si se note aquí todavía se ve fuerte porque no lo he terminado de de integrar lo voy a acercar me voy a dar cuenta que efectivamente el tono es más fuerte pero no tanto pero bueno así es como yo lo necesito no quiero que llegue un torquesa fuerte así que vamos a empezar a hacer lo mismo vamos a estirarlo vamos a hacer bolitas y vamos a cocar las y vamos a pegarlas en esta parte de aquí así que vamos a poner un poco de maicena arriba y abajo voy a agarrar primero un poquito lo voy a meter en una en una bolsita que vamos a estirarlo siempre hay que estar despegando para que no se nos pegue a nuestra mesa sobre todo las de metal que se llega a pegar mucho y vamos a cortar círculos si no tienes este cortador de círculos puedes utilizar alguna tapadera este cualquier cosa que te pueda ayudar como a cortar aquí si te recomiendo que vayas haciendo de dos en dos para poderlas pegar entre entre ellas de una vez entonces voy a voy a pegar voy a hacer como mi tipo florecita voy a ponerle pegamento y para que no se me vaya a caer voy a tratar de meterla un poquitito abajo de la que está las primeras vas a ver que te van a quedar como raras pero ya conforme vayas poniendo las demás se va a ir viendo más más bonito las primeras normalmente nos ayudan como a detener ahora si ya tienes todos los colores puedes empezar de abajo hacia arriba así vamos a ir pegando todos los demás aquí yo lo que también te recomiendo es que metas el dedo para pegarlo esperes tantito y después arrugues si tú sientes que de plano se van a caer porque bueno es gravedad se van a que se pueden caer lo que hago la dobló pongo pegamento parte de acá meto el dedo en mi dedo para empujar y ya después lo arrugó y así me voy con toda esta nueva hilera que si te das cuenta bueno ya cambia de tono es común que vayas a ver sentir como que se están despegando entonces hay que estarle ahí apretando el producto después usar algún tipo de herramienta de fondant que no sea picuda para que no rompa para estarlos acomodando o bien empezar de abajo para arriba moverlas las manos para seguir y 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 lo voy a pegar y así voy a seguir con todo mi pastel y así voy a agregar para que no se te venga el accesorio que estás usando para pegar la pieza puedes meterla con un poquito de, ponerle un poquito de fécula de maíz y de esta manera no se va a venir la pieza ok vamos a ponerla que sigue y arrugó y así vamos a seguir toda esta hilera con este color lila y así vamos a seguir y así vamos a seguir muy bien ya en la parte de abajo estoy poniendo un color más fuerte es un moradito lilita más fuerte que ya casi acabamos con esto como te comento este puede ser un degradado que puede ser en un solo color en esta ocasión a mi me lo pidieron con dos tonos que es el bueno yo le llamo lila y el color aqua y como ves es muy fácil no necesitas estar acocando claro que si quieres un efecto más delgado en las orillas más detallado y todo eso bueno si te recomiendo lo que acoques acocar es darle forma con este tipo de herramientas pero este fondant se trabaja también que no no lo necesita no es un fondant duro a comparación como el fondant de bombón que hay que estarlo calentando para que se ablande en este caso la verdad es que es muy fácil de trabajar bien ahora lo que voy a hacer es pegar las partes donde probablemente se vea el fondo y antes de dar la limpieza porque hay que limpiarlo porque tiene residuos de maicena vamos a esperar a que seque bien el pegamento para después proceder a en un atomizador pequeño ponerle un poco de vodka y rociarlo por todo nuestro pastel para limpiarlo así que ahora vamos a trabajar con la parte de arriba pegándole todos los detalles bueno primero vamos a pintar los detalles y continuamos ahora si vamos a darle un toque antes de empezar a poner las decoraciones con nuestro aerógrafo y con el color tornasol de liquid color de Mabaker así que vamos a empezar hay que batir muy muy bien nuestro recipiente donde viene la pintura y vamos a empezar y vamos a tomar pintura este le va a dar como un brillo nada más no es para que pinte así que realmente no lo vamos a hacer tan tan de cerca es un tono tornasol significa que con la luz va a haber algún cambio en los colores que dale cuenta hacer lo que queremos con este pastel con efecto de sirena ok vamos a ponerle más y ahora nos vamos para abajo antes de seguir con la parte de abajo si te queda por ejemplo maicena como en algunas partes limpiarlo cada uno va a ser este un poquito más complicado te recomiendo que tengas este tipo de bueno de este tipo de pequeños es un sprayer este para bueno este tiene vodka así que lo que voy a hacer es pasarlo rápidamente por mi pastel en la parte de abajo donde quiero que se limpie y de manera rápida para que de esta manera sea más rápida su limpia y no tener que estar con brocha detalle por detalle porque lo puedes tumbar así que bueno ahora sí vamos a agregarle nuestra pintura puedes esperar a que seque o lo puedes agregar de una vez que es lo que hace el color el color torna solo bueno que intensifica más el color y que el color que se lo hayas puesto le vas a dar como un cambio cada vez que tenga una diferente donde le está dando diferente tipo de luz por ejemplo aquí yo veo el azul como tiene diferentes tonos este moradito tiene diferentes tonos entonces realmente se ve muy bonito es importante que después de que agregues la pintura para aerosol limpies lo que es la base de pastel ya que como tiene alcohol por ejemplo lo que echamos el spray puede el spray para limpiar nos puede despintar nuestra base y no se va a ver bonita entonces sí es importante limpiarla ahora si te cae alguna mancha que dices como la limpia no se limpia con agua igual con vodka este le pasamos el trapito entonces vamos a esperar un momentito para empezar a decorar este pastel vamos a hacer nuestras figuras en fondant yo aquí tengo fondant blanco que estoy trabajando esta es la marca Mavaker ya es un fondant ya elaborado voy a tomar un poco de manteca vegetal en mis manos para poderlo trabajar más fácil porque le voy a agregar CMC ya que son figuras que tienen que endurecer ya que van a estar en la parte de arriba así que voy a tomar una cucharadita y voy a empezar a trabajarlo tomar lo que se haya caído aquí abajo todas las figuras las voy a hacer en blanco porque las voy a pintar con diferentes matizadores y otras pinturas más voy a tener una charola como esta donde con una polvera voy a poner un poco de maicena o fécula de maíz para ahí estar poniendo mis piezas voy a utilizar en esta ocasión moldes de silicón también unos marcadores de push así que vamos a trabajar aquí tengo mi fondant voy a empezar por ponerle un poco de maicena a nuestras figuras yo tengo poco tiempo trabajando con estas con este tipo de moldes de silicón apenas les estoy agarrando bien el rollo pero bueno una vez que lo ponemos yo le paso un rodillo sobre todo aparte de que entre de que entre todo el fondant a la figura para que la parte de atrás me quede liso ya la saco con cuidado y lo que yo estoy haciendo en este momento es que cuando ya seca cuando esta endurece empiezo a cortar las orillas he visto algunos videos de personas que hacen que todo quede bien exactito pero yo todavía no he podido trabajar así así que yo lo estoy haciendo de esta manera porque así se me está haciendo un poco más fácil entonces vamos a agarrar más fondant y lo que sí me aseguro es de apretar fuerte para que entre bien y se marque bien las figuras aquí tengo otra vamos a hacer diferentes figuras porque este pastel va a llevar bastantes bastantes figuras en la parte de arriba así que voy a mostrarte repito como hacer unas explicándote el paso a paso y después va a ser ya en modo rápido como va quedando que en estas pequeñas a ver una bolita más chiquita y hasta el mismo rodillo me ayuda a sacarla vamos a poner una aquí vamos a poner una acá que está separada para que no se me vaya a pegar el fondant tengo tengo este otro molde de silicón más pequeño este es ideal para cuando vas a hacer cupcakes y así voy a seguir haciendo más figuras y ahorita regresamos a y y Gracias por ver el video. 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 Voy a usar este cortador. Voy a poner abajo un poquito de fécula para que no se me pegue. Voy a asegurar que esté derecho. Y voy a cortar. Y ahora sí voy a reservar. Yo ya tengo aquí ya varias figuras que las tengo ya cortadas, ya están secas. Este, les puse CMS al condan como les mostré en el video anterior. Y ahora nada más va a ser cuestión de pintarlos. Aquí yo voy a utilizar matizadores de la marca Mabaker. Tengo los matizadores metálicos y matizadores aperlados. Voy a usar de diferentes colores. Y claro, por supuesto que voy a utilizar varios tonos de lo que es nuestra gama de colores universo. Universo, perdón, que es la gama Marte, gama Saturno y gama Tierra. Voy a estar usando diferentes colores conforme vaya pintando. Les voy diciendo qué tonos son los que estoy utilizando. Todos estos vienen en esta versión. También los puedes comprar en separado. Están muy padres todos los tonos que traen. Así que eso es lo que vamos a estar utilizando. Ahorita que empecemos ya a pintar todas nuestras figuras. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Muy bien, vamos a iniciar pintando nuestras colitas de sirena. La tengo yo aquí. Lo que voy a hacer es tomar un poquito de nuestro color universo. Para no estar metiendo mi brocha aquí. Este es de color lila. Este es color lila. Y voy a utilizar también mi matizador color azul cielo perla. Así que este nada más lo voy a poner aquí tantito en la tapa. Nomás poquito. No era tanto. Y lo que yo tengo aquí es un poquito de vodka. Así que voy a tomar mis colitas de ballena. Tengo una brocha de ballena. De sirena, perdón. Voy a poner un poquito nada más de vodka en nuestro color universo que yo tengo aquí. Y voy a empezar a pintar nuestra colita de ballena. De ballena, de sirena. Estoy pintando hacia arriba para que de esta manera, en donde están estas como formas de lo que es la colita, quede un poquito de la pintura abajo. Por eso estoy pintando hacia arriba. Si pinto hacia abajo, no va a haber tanto tono. Así que se vea padre. Entonces vamos a pintar primero de un lado y después nos vamos al otro lado ya que seque. ¿Ok? Entonces ahora, de igual manera podemos tener matizador aquí en nuestro bodete un poquito, para que no sea más fácil estar aplicando. Y bueno, le damos a la colita. También podemos agarrar algunas figuritas, agarrar menos tono a lo mejor. Hacerle algunas marcas. No tiene que quedar pintado completamente a nuestras estrellas. Así. Voy a preparar aquí más colores para tener todos los colores. Voy a quitar el manchadero que hice con el azul. Y vamos a preparar... ¡Ay! Me caigo. Vamos a preparar un verde. ¿Qué verde usaremos? Tengo este verde musgo y este verde manzana. Los dos están preciosos. Voy a utilizar verde musgo. Voy a raspar un poquito. Con muy poquito hacemos bastante. Este es una... Es una como... Cintura en pasta. La verdad está muy padre. Pero es para cuando vas a hacer cosas más grandes, como con una esponja o este tipo de herramientas, perfecto puedes decorar. En este caso, como son más figuras, este no quiero... Bueno, no tengo más bien de ese tipo de esponjitas. Vamos a utilizar también el color verde aqua. Es muy poquito lo que... Lo que raspa realmente. Vamos a utilizar el perla, obviamente. Y está buscando un rosita muy, muy clarito. Hay rosa tornasol. Rosa flamingo. Creo que va a ser el que voy a utilizar. Y ya le voy a poner unas gotitas. A cada uno. Muy bien. Voy a seguir pintando primero todas mis colitas de sirena. Y ya después voy a ir pintando lo demás. Así que vamos a pintar todas nuestras colitas de sirena hacia arriba. Hay que revolver bien la pintura. Pintamos arriba y los lados. Y después vamos a pintar nuestra colita. Aquí vamos a tomar otra. Aprovechando que estoy aquí con el azul. Vamos a tomar otra. Puede ser del color que quieras. Realmente yo he visto de diferentes tonos. Ahorita que está todo lo de unicornio. Todo lo que da. Todo le están poniendo colores unicornio. Así que es del color que tú quieras. Pero bueno, este pastel en específico es azul, aqua con morado. Así que voy a tratar de basarme en esos tonos. Tengo estas colitas también más pequeñas. Aquí tengo esta otra grande. Y podemos darle tono a algunas de estas figuras. Por ejemplo, yo tengo esta como concha. No la quiero pintar completamente. Tengo esta. Esta que es como un... Ay, se me fue. Ahorita no me ando llevando bien con el mar. Un coral, ¿no? Una planta de mar. Como todas estas figuras, por lo general van a ir paradas, necesitamos pintarlas también por detrás. Así que ahorita nada más estoy dándole una pasada. Aquí tengo mi charola. Algunas las voy a pintar de azulito. Otras de verde. Les voy a dar un efecto también. Ok. Aquí tengo más este... Ahorita estoy aprovechando y voy a usar todo el azul posible de una vez para ya desocupar este... Este pincel. Voy a dar uno más pequeño. Caracol. Bueno, no sé si hay azules, pero pues también. También lo pintamos. Y así es como vamos a pintar todos los demás colores. Y así es como vamos a pintar todos los demás colores. Y así es como vamos a pintar. No hay niñez. Gracias por ver el video. 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 Y ya para finalizar con darle un toque a nuestras figuras voy a utilizar color perla para nada más darle unas pasadas a todas las figuras que tengo y bueno que le quede un efecto más bonito. No tiene que quedar totalmente cubierto, pero bueno esto va a hacer que se vea mucho más lindo nuestro trabajo con este color perla que es el perla perla perlado, color perla aperlado. Hay algunas figuras que le puse hasta dos colores para que se vea más bonito y que vaya que combine con el trabajo que tenemos aquí. Aquí voy a poner todas las figuras para que se vayan secando. El color perla perla perlado viene siendo un matizador, que también es obviamente de la marca Mabel Crencher. Aquí vamos a pintar todas las figuras. Como te comento en este caso es nada más para que combine con el pastel, con los tonos que nos pidieron. Por ejemplo a este blanco le puse un poquito de moradito para que sea bonito, no falta pintarlo por atrás, porque estas figuras van a ir paradas. Así que vamos a seguir pintando todas las figuras. Esto va a ser como nuestro acabado. Igual si no quieres utilizar este matizador puedes utilizar el spray también que es el que tenemos el color perla que le va a dar el mismo efecto, se va a dar muy bonito. Pero bueno en este caso lo estoy haciendo con matizador. Si se ven las figuras que estoy acomodando. Por ejemplo esta que es totalmente blanca, puedo meter mi brocha a rosita y nada más hacerle unas manchitas. No estoy utilizando mucho rosa en esta ocasión. Aquí tengo yo por ejemplo otra figura de... Ay de como... Se me fue el nombre. De las plantitas que hay allá abajo. Y le voy a poner color perla para cambiar su tono y que se vea... Más bonito. Ay una disculpa por mis manos, pero bueno estamos... Estamos trabajando y no... Nos tenemos que ensuciar. Para que luego no me pongan ahí que cochinero. Nos tenemos que ensuciar chicas. Pues así es la repostería. No todo es súper limpieza. Aquí tengo otra figura de... De una estrellita de mar. Si se dan cuenta no estamos utilizando colores reales de mar. Estamos yéndonos más a los tonos. A los tonos que me está pidiendo este proyecto. Así ya lo había pintado, pero vamos a ponerle un poquito. A este matizador no lo estoy dejando totalmente espeso. Realmente está muy muy rebajado. Aquí este verde le puse un poquito. Es color... Es color aqua. Y le puse un poquito de verde musgo. Para darle este... Este... Efecto. Ok. Voy a ponerle este color perlado. Sí, sí, sí. Soy amante del color perla. Todo me gusta ponerle a mi color perla. Ok. Acá tengo la otra charola y... Siento que no me cae. Importante también ponerle un poco de fécula de maíz abajo porque si no se nos va a pegar. Lo bueno que la fécula, el color la va... Lo va a absorber, pero de esta manera no se nos va a pegar a nuestra... A nuestra figura. Ok. Vamos a ponerle a este. No me faltaba. Vamos a ponerle aquí. Vamos a preparar un poquito más. Vamos a ponerle vodka. ¿Por qué vodka? Yo sé que lo he comentado muchas veces. El vodka es porque como es... Bueno, es un líquido, obviamente, que nos va a ayudar a que se disuelva el... Lo que es nuestro matizador, también es un líquido que se va a evaporar. El alcohol se va a evaporar. Entonces no nos va a dejar una pieza pegajosa. Nos va a dar el brillo que queremos, pero no nos va a dejar una pieza pegajosa. Yo había hecho esta colita de sirena morada. La voy a pintar ahorita toda de... De color perla. A ver qué tal se va. A ver si me animo a ponerla. Ayer estaba... Estas eran porque ayer estaba calando los moldes de silicón. Yo siempre he usado cortadores, no moldes de silicón, pero... Ok, me estoy adaptando a cosas nuevas. La verdad es que estoy encantadísima con este fondant de Mavec Ranchet que ya viene preparado. Es mucho, mucho más fácil de trabajar de lo que yo llegué a pensar en algún momento. Les va a encantar. Les va a encantar este... Les va a encantar trabajar con él. No olviden también asistir a todas las expos que va a haber este año. Ahí en unos días les voy a estar subiendo un video para platicarles dónde van a estar estas expos que les van a encantar. No sé nada, me lo voy a dar una pasadita leve porque no creo que se vaya a llevar todo el lila. Voy a terminar de pintar absolutamente todo y ahorita ya regresamos a decorar. Muy bien, vamos a decorar esta figurita que cortamos que es donde va a ir el nombre de nuestra cumpleañera. Y vamos a usar este nuestro plumón totalmente con tinta comestible y vamos a poner su nombre. El nombre de la pequeña es Adasa. Vamos a marcarlo bien. ¡Gracias! Y vamos a esperar que se seque para que se seque un poco para poderlo pegar en nuestro pastel. Este... Porque bueno, la tinta tarda tantito en secar. Y ahorita le vamos a hacer todos los detallitos que va a ir aquí alrededor. Después de un rato vamos a tomar pegamento para fondant. Vamos a voltear nuestra figura. Y vamos a ponerle pegamento y vamos a buscar la parte donde lo vamos a pegar. Por lo general, yo por lo general te recomiendo que lo hagas donde, bueno, a lo mejor tienes algún detalle que tapar. Este va a llevar un montón de piezas. Ok, aquí ya tiene el nombre. Ahorita vamos a terminar con todos los detalles que lleva alrededor y vamos a empezar ya a pegar todas nuestras figuras. Bien, pues ya es tiempo de decorar nuestro pastel. Ya tenemos bastantes figuras que ponerle, pero vamos a empezar siempre por las más grandes, que son las que ocupan más espacio. Hay que tener mucho cuidado con este pastel porque va a llevar muchos picadientes. Es importante decirle a la clientita que tenga cuidado con este. Entonces, vamos a empezar por las colitas de... De ballena iba a decir otra vez. De sirena. Vamos a poner... Varias. No necesito ponerle pegamento, a menos que tú creas que sí es muy necesario ponerle el pegamento, se lo ponemos. Algunas van a ir pegadas, otras van a ir aquí arriba, pero ahorita vamos a enfocarnos con las que van arriba. Hay que tener un trapito húmedo, aquí está. Para estarnos quitando un poquito de la pintura que se llega a venir. Vamos a poner esta bonita blanca que está aquí. Igual pueden encajar y al final ya le ponen este... Ya le pueden poner un poquito de pegamento abajo. Y vamos a poner otra colita de sirena. Algunas pueden ir incluso acostadas. Aquí sí ya vamos a ocupar nuestro pegamento. Ya para que quede fijo. Este es mi... Y ya vamos a pegar las que van aquí. No sé si se alcanza a ver, ¿verdad? Las que van a ir a los lados. Buscamos donde queremos tapar algunos detalles. Entonces hay que detenerlas un poquito porque van a tardar un poquito más en pegar por el peso. Y vamos a ir poniendo... Ahora sí, a rellenar con todas las piezas que tenemos. En este pastel vamos a poner arriba, abajo, en todos lados. Pero sí hay que pegarlas. Vamos a llenar totalmente este pastel de figuras. Las que son planitas recomiendo ponerlas en esta parte de aquí. Las que son un poquito más en 3D. Estas las puedes poner arriba. Entonces, pues vamos a pegar todo y ahorita regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video